El actor que murió en tierra amarga y se despidió del drama regresa a las pantallas. Hubo una gran pelea en el set del drama. Entonces, ¿quién es el actor que quiere dejar la serie después de esta pelea? ¿Los dos actores principales de la serie Ali Ramet Fekeli y Zuleya se despiden de la serie? ¿Quiénes digan que tanto Zuleya como Fikret no deberían morir ni despedirse de la serie deberían gustar nuestro video? Veamos cuántos de nosotros no queremos esto. Se ha anunciado el elenco de la nueva serie Laul Slans de Gürbünes. No olvide ver el video para conocer estos y más. Porque cada segundo es un detalle. Entonces, si está listo, comencemos. El guionista no se cansó de acorralarnos. En el último episodio, Zuleya tuvo un accidente de tráfico y perdió a su bebé. Por supuesto que lo sabíamos. Dije que Zuleya no moriría, pero que perdería a su bebé. Demir Yaman pensó que la persona que puso a Zuleya era Fikret, así que fue a la comisaría y quiso matar a Fikret mientras Fikret estaba siendo interrogado. Pero era absurdo que tantos gendarmes intentaran esto. Incluso si Fikret había esperado, había intentado matarlo después de salir. Quizás entonces podría haber matado a Demir Fikret. ¿Pero el guionista hace eso? Soy fanático del guion. Creó un Demir Yaman incontinente que fue directamente al sótano. También es una tontería que Ali Ramet Fekeli se quejara de Fikret. Ali Ramet Fekeli hizo esto y provocó que Fikret fuera apartado de él. Al mismo tiempo, cuando Ali Ramet Fekeli hizo esto, Fikret se volvió más ambicioso. Después de eso, jugará más el juego. El objetivo era tomar una foto de Umid y enviársela a Demir como si tuviera una relación con Zuleya. Pero Demir seguirá creyendo en Zuleya porque sabe que Zuleya no establecerá una relación con Fikret. Este nuevo plan de Fikret no se mantendrá de esta forma. Hubo polémica en el plató de la serie de televisión Tierra Amarga la semana pasada. Anteriormente se afirmó que Urgunes abandonó la serie debido a peleas. En el último incidente, hubo tensión entre los actores principales Keremalski y Murat Unalms. Cuanto más vemos noticias como esta, más nos entristece. Supongo que sus peleas pondrán fin a esta hermosa serie. Tierra Amarga, que ha estado en pantalla durante tres temporadas, ha tenido momentos tensos en el plató durante dos semanas. Keremalski, Ali Ramet Fekeli de la serie, tuvo una discusión con Murat Unalms la semana pasada. Cuando el problema creció, el productor Kimur Fiskal fue a Dana y calvó el ambiente. Pero el problema no es nuevo. Ha habido un argumento de este tipo antes. Sin embargo, hubo tensión en el set nuevamente en las últimas semanas. Keremalski, quien interpretó al personaje de Ali Ramet Fekeli durante un rodaje con el director Murat Sarasoglu en Newsred, intentó cambiar la escena. Entonces, Demir, Murat Unalms, se opuso a la situación afirmando que el guión fue manipulado. Así como todo iba bien, el hecho de que tales eventos volvieran a ocurrir causó problemas al productor. Keremalski dijo que quería volver a despedirse de la serie. Pero el productor le dio más tiempo para pensar y decidir. Cuando Keremalski insultó a Murat Unalms en el set de la serie de televisión, el ambiente se tensó de repente. El director Murat Sarasoglu puso fin al set de la serie. Mientras tanto, la discusión fue grabada por el director y el metraje fue enviado a la productora. Como se resolverá la crisis se ha convertido en una cuestión de curiosidad. Si me preguntas, nos espera otro gran salto en nuestra serie de televisión Tierra Amarga. Por otro lado, ha vuelto a salir a la luz que Urgunes, uno de los actores principales que se despidió de Tierra Amarga en los últimos meses, dejó la serie por culpa de Keremalski. Entonces, este evento le volverá a separar? Si, seremos testigos de una cerveza que nos sorprenderá a todos de camino al final de temporada. Quizás esta despedida sea una sorpresa. Si, hay detalles bastante sorprendentes en el último apartado. Hubo escenas que nos volvieron locos. Zuleya tuvo un accidente automovilístico, pero no hubo miedo. Zuleya perdió a su bebé. Hacia el final de temporada, el actor principal de la serie se despidirá de la serie. Podemos ver que Zuleya morirá debido al yone incluso en el final de temporada. Porque la tendencia va en esa dirección. Se dice que se incluirá un nuevo personaje de Nini en la serie. Si Zuleya muere, este nuevo personaje reemplazará a Zuleya y aparecerá como el amante de Fikret. Cuando Demir Yaman le disparó a Ali Ramet Fekir en los episodios anteriores, todos pensaron que era un sueño o una realidad. Pero dije que todo esto es un juego. Resultó así y el juego finalmente tuvo éxito. Apareció Fikret. Pero Fikret no volvió a abandonar su hábito. Ya lo hemos visto en este episodio. Continuó su guerra con Demir desde donde lo dejó. Aunque le promete a Fekeli, Fikret continuará su guerra. El último movimiento de Fekeli provocó aún más a Fikret. Mientras continúa su guerra, el actor principal de la serie se despedirá de la serie. Sí, dije que Fekeli también moriría. Si Kerem Alsk, que interpreta a Fekeli, no renuncia a su decisión, dice que quiero dejar la serie. Por supuesto, esta vez el productor tendrá que aprobarlo. Porque esto sucedió por tercera vez. Quería irse porque había discutido antes con Lugur Gunes. Más tarde, renunció a esta decisión por aquellos que se reconciliaron. Ahora quiere dejar la serie porque está peleando con Murat Unanslar. Veamos, que terminará este equipo. Ahora pasemos al jugador cuya separación está finalizada. Nos enteramos de que Belike y Peyalova, Muggan de la serie, se despedirá de la serie y participará en un nuevo proyecto. Espero que este proyecto no sea Loul Slans. Porque nos vemos muy extraños. Incluso las posibilidades de que estos dos jueguen en el mismo programa de televisión son malas. Por cierto, hablando de Laul Slans, hay novedades. Quedó claro que Gürgünes será el actor principal de Umlau Furlan si Esra Bilgis será la pareja femenina. Esra Bilgis dará vida al personaje de Gul Femen la serie. Ya veo que esta serie será un proyecto sólido y ambicioso. Creo que este proyecto comenzará en la nueva temporada antes de septiembre. La industria de las series de televisión no se verá afectada por las prohibiciones en Turquía como en todo el mundo. Cuando se tomen todas las precauciones. Supongo que la industria de las series de televisión no se verá muy afectada por este caos. En definitiva, también ha surgido el papel que jugará Ugur Günes con la nueva serie e historia, la historia del amor imposible entre Gul Femen, la hija de un hombre que dirige una mina de carbón en Zunguldak, y el minero Dabut, interpretará personaje de Ugur Günes Dabut. Esta situación nos recuerda un poco a Tierra Amarga, pero como sea. El personaje de David aparecerá como un trabajador minero pobre y Gul Femen como la hija de un padre rico. Sí, este es un tema aparte en Tierra Amarga. Entonces el amor comenzará más tarde. Mientras los preparativos para la serie de televisión Laul Slans continúan a toda velocidad, nuevos actores continúan involucrándose. La poderosa Pluma Z-Ukondiresis Aleka-Ukondiresis F. Yuzel, dirigida por Faruk Dabeli, estuvo de acuerdo con Ugur Günes y Ezra Bilgis en la serie que escribió. Finalmente, Nezit Memeli, quien interpretó al personaje de Kumali Kosovar en la serie Sukur, fue incluido en el elenco de la serie. Finalmente, un apretón de manos fue en principio con Nezit Memeli para la serie. Memeli, que se acerca a la final de la serie de boxes, participará más tarde en el rodaje de Laul Slans. Ya estoy empezando a preguntarme, por supuesto que también tengo curiosidad por sus comentarios. No olvide escribir sus pensamientos en la sección de comentarios. Si chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Volveremos tan pronto como se lance un nuevo trailer. ¿Qué pasó una vez Sukurova en el último capítulo? Sorprendido al ver que Zuley fue quien tuvo un accidente en la carretera, Umit quiere dar la vuelta de irse, pero cuando vienen otros autos en ese momento, sucumbe a su conciencia y salva a Zuley en lugar de dejarlo morir. Zuley es trasladada de urgencia al hospital, pero su estado es grave y, lamentablemente, pierde a su bebé. ¿Es un accidente? ¿Intento de asesinato? Lutzi le pide a Fekeli su opinión sobre Zikret y Mughan. Fekeli también dice que tiene un gran respeto por el amor, pero tiene dudas sobre Zikret. Mientras hablan sobre su relación con Umit y la extrañeza de la llegada de Baty y Yara Adana, llega la noticia del accidente de Zuley. Fekeli comienza a investigar el incidente con la noticia que desborda sus sospechas. El límite de hierro está demasiado excedido. Ahora pueden enemigos con Zikret. Demir, que sale de casa por la mañana con la alegría de la noticia del bebé, va a compra el molino. Justo cuando celebra la feliz noticia, recibe la noticia de Zuley. Zikret es el único sospechoso de Demir, quien literalmente voló al hospital. Con rabia que ni siquiera la gendarmería puede soportar, toma su arma en la mano. ¿Qué harán Sevda y Ope? Sevda y Umit se encuentran para curar las heridas del pasado. Hablan de lo que pasó. Nadie sabe todavía que las dos son madres e hijas. Deciden quedarse así por un tiempo. Umit no tiene la intención de renunciar a Demir. Con el tiempo, esta pasión se volverá más peligrosa. Sermin Sevda está siguiendo el secreto, pero aún no puede creer a nadie. Creyendo que existe una conexión entre Sevda y Umit con un sobre que encontró en el hospital, Sermin no puede hacer que nadie crea esto. Sin embargo, después de hablar de esto con Lutfiye, Lutfiye y Zekeli deciden revelar el juego que preparó Zikret. Sin embargo, hay algo que no saben, Sevda, que no quiere volver a perder a su hija, está incluida en el juego. Los exámenes de amor no tienen límites en tierra sin límites. Zuleya regresa de la muerte, completa su tratamiento y recupera su hogar y sus hijos. Con hierro, entierran el dolor del bebé perdido en sus corazones y se acercan el uno al otro. Pero las pruebas que pasará su amor aún no han terminado. Su pasado también ensombreciará su futuro. Y en su Kurova, amores ilimitados comenzarán las peleas hasta la muerte nuevamente. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie 11 Uponata en Sukurova. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.